Muy buenas a todos, soy RonRock y estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en Accident Vamos allá, vamos a comenzar con el segundo episodio de este juegazo y tenemos aquí el nuevo caso de accidente de Nevada en Rusia, en una ciudad, la cual no vamos a decir el nombre porque lo vamos a decir obviamente mal Marzo de 2021 a las 14 y 20, olej, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, vamos a iniciar la simulación y esperemos que esta vez tengamos más suerte que en la primera misión en la cual, pues como recordaréis, fallecieron dos personas, lamentablemente y vamos allá, ostras, menudo choque se ha pegado este, ¿no? Se han chocado contra una especie de caseta de madera Bueno, pues vamos a ver qué tal, esperemos que haya suerte y que podamos sacar a todas las personas con vida Vale, todo nevadito, mola un montón, ¿eh? La ambientación Así nevadito, tal, vale, primer vehículo Uf, se ha estampado ahí contra el árbol, aunque el vehículo no me parece muy dañado Vale, uuuh, ha habido un choque por aquí ¿Hais visto los cristales ahí en el suelo? Vale, y de hecho tenemos ahí al coche que hemos visto en la cinemática Estampado contra la caseta Vale A ver si nos dan ya... Vale Tenemos que llamar a los servicios de emergencia, perfecto Uuuh, no tenemos línea, no tenemos línea Vale, vamos a salir del vehículo a ver si Podemos coger línea en otro lugar Vamos a revisar primeramente cómo está esta gente Vale, no tenemos línea De acuerdo Vale, está todo obstruido No podemos hacer absolutamente nada Y estos tablones me da a mí que no los vamos a poder sacar Hasta que vengan los servicios de emergencia Vamos a mirar si tenemos alguna herramienta O algo en el maletero Que nos pueda ayudar Un extintor, botiquín Y el triángulo Nada, no nos sirve Vale, vamos a cruzar Estoy viendo un montón de coches Madre mía, nos han pitado y todo La gente podría pararse O ir más despacio Está nevando Uf, va a pasar ese coche pegadito a nosotros, eh Caballero, ¿está bien? Eh, un teléfono Vale, no podemos entrar Vamos a probar si con su teléfono tenemos cobertura Vale, tenemos cobertura Venga, vamos Vale, perfecto Apaga el motor de los vehículos Vale, nos dejan entrar aquí dentro Vale, apagado Caballero, ahora vengo con usted Marque la ubicación del accidente Vale, vamos a coger el triángulo He escuchado el coche venir Y me ha asustado Por eso he entrado rápidamente Vamos Vale Vale, vale Rápido Vamos a ir Al siguiente vehículo Vale, no viene nadie Rápido, 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 rápido Uf, hemos pasado muy justitos, eh Vale Para marcarlo me imagino que habrá que usar el triángulo Vale, ahí veo la La zona donde hay que marcar Vale, vamos a esperar A que ese vehículo pase No, 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 no Nos han atropellado Vaya F Más gorda Vale Rápidamente Volvemos a nuestro vehículo Y nos aseguramos bien Que no venga nadie Y cruzamos Vale Cruzamos Rápido, 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 rápido Voy a apagar el vehículo Primeramente De hecho se me ha olvidado apagar el otro Intente quitar esos tablones Vale, vamos a quitarlos Vale 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 Y vale Perfecto Caballero Le apago el vehículo Ahora vengo con usted Le cierro la puerta para que no pasen frío Vale, 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 vale Venimos a Por el triángulo Perfecto Viene esa furgoneta Viene ese coche No se ve que Venga nadie más por ahí Cruzamos rápido Y ponemos el triángulo Vale Perfecto Me imagino que ya por aquí No vendrán más vehículos, ¿no? Vale Han venido Y han pasado bastante Del triángulo que hemos puesto Vale, vamos a apagar El motor del otro vehículo Rápido, Aarón No vienen más por aquí, ¿no? No Parece ser que han pasado esos Porque no habrán visto el triángulo Pero ya No viene más gente por aquí, ¿no? De hecho, realmente Esta es la zona más peligrosa Porque estamos pegados Literalmente a A la carretera Tendría que haber cogido el botiquín Me habría venido bien Caballero, ¿se encuentra bien? Le voy a desabrochar el cinturón A ver si respira Abrimos las fosas respiratorias Escuchamos Vale Respira perfectamente Y tiene aquí una herida en la cabeza Comprueba tu ubicación exacta Vale Te imagino que habrá que hacer Lo del GPS Entiendo Vale Viene alguien por allí Parece que no Vamos a cruzar rápido por aquí Vamos Hay que darse prisa Esta gente está En las últimas Vamos a coger el botiquín Esto también Lo vamos a coger Por si nos hace falta Vale Vamos a comprobar la ubicación Desde nuestro GPS Para que vengan los servicios de emergencia Venga, rápido Vale Déjame salir Déjame salir Ya tenemos ahí la ubicación Vale Vamos a intentar ayudar A este señor Y a su Acompañante Vale Parece que está inconsciente Le abrimos las fosas respiratorias Escuchamos Vale, perfecto Vale, está bloqueado Bloqueado por una ventana Ah, espérate ¿Podremos abrir por aquí? No Vale Vamos a mirar Si podemos hacer algo más por aquí Ah, amigo, mira Interruptores de ventana Ahí está Hemos abierto las ventanas del otro lado Guay Señora, ¿me escucha? Vamos a quitarle el cinturón Vale Vale, está respirando Protege a las víctimas del frío Pues le cerramos la puerta, ¿no? Porque mantas no tenemos aquí Eh, no Ah, bueno, espérate Claro, hay que cerrar la ventanilla Y si cerramos la puerta Ahí está Vale Vale, habrá que ahora Cerrar la puerta del vehículo Aquel Y ya estaría, ¿no? Bueno Primero tendríamos que curarle la herida A ese caballero Que está Está chungo, ¿eh? Se ha dado un buen golpe Contra el árbol Cuando he pasado pensaba que no Pero se ha dado un buen golpe Vale Eh, vale Ah, que lo hemos sacado Ostras Vale Habrá que curarlo aquí fuera Me imagino Abrimos botiquín Guante lo primero Y le ponemos ventaja Pon el hombre en tu auto Y asegúrate de que las puertas y ventanas Estén cerradas De acuerdo Vale ¿Cómo podemos Soltar este extintor Para poder coger a este hombre? Me imagino que habrá que soltarlo Para cogerlo Entiendo yo ¿No tenemos ninguna manera de soltarlo? Bueno, parece que no Vale, pues nada Vamos a ir a dejar El extintor al vehículo Vamos Bueno, que ahora Ahora que lo pienso Si lo tengo que traer aquí ¿Lo voy a traer a cuestas? ¿No puedo coger el coche Y acercarme allí? Entiendo que sí, ¿no? No No da la ojo Me da a mí que sí Que lo voy a tener que llevar a cuestas Eso sí Si os fijáis El contador pone Protege a las víctimas del frío Y pone Dos de cuatro ¿Habrá alguna víctima más? ¿Que no estamos encontrando? No lo sé Vale, hay que llevar a este señor Lo antes posible ahí Porque se está muriendo de frío El pobre Vale, sí Hay que llevarlo así Vale, vamos a asegurarnos Que no pase nadie Viene otro coche Vale, en cuanto pase este coche Cruzamos Rápido No se preocupe, caballero Que ahora vienen los paramédicos Y Y le ayudan Bueno, por lo menos El señor y la señora De aquel vehículo Están bien El señor de hecho está Bueno, a mitad de vida Vale Pues vamos a meterlo aquí En el vehículo Madre mía ¿Cómo estoy metiendo aquí a este señor? Vale, aquí Me da a mí que no Que no lo puedo tumbar No No hay manera Habrá que acostarlo detrás Me imagino, ¿no? Correcto Vale Nos subimos a nuestro automóvil Y a esperar a que lleguen Vamos a cerrar la puerta Que hace frío Espera a que llegue la ayuda Perfecto Vale, reúne todas las pistas Pon los eventos en orden correcto Vale Bueno, primeramente Vamos a ir directos a los cristales Ya está todo cortado Genial Vale Ahí tenemos una pista Aquí tenemos los cristales Aquí es donde han chocado Vale Nos quedarían dos pistas más Que de hecho, bueno Aquí no deben de estar Tendrán que estar por allí Entonces Este vehículo Iba en Este otro carril Es que aquí Si os fijáis Hay huellas también Pero no son las mismas Son como un camión Vale Las huellas empiezan aquí Entonces Ese vehículo parece Que se ha Que ha invadido El carril contrario Han chocado Y ha ido directo Hacia allí Me imagino Que el conductor aquel Se ha quedado dormido O ha tenido algún problema Y el otro coche Pues directamente Se ha ido directo Hacia el Hacia el Porsche Vale Entiendo que las otras pruebas Estarán aquí Vale Han intentado frenar Pero Han chocado Nos queda una pista Vale Perfecto Vamos a ordenar esto Difícil Vadim pierde el control De su auto Mientras cambia de carril Vale Creo que este ha sido El El primer evento El de la camioneta azul Pierde el control Luego sería este El choque Vale Y tras el choque La camioneta Se desliza Hacia el árbol Vale Ese vehículo Se dirige El vehículo rojo Se dirige Hacia Hacia el área De estacionamiento Aprieta los frenos Y bloquea Las cuatro ruedas Y Choca Contra el cobertizo Éxito Perfecto Vale Pues Igor Ha salido Ileso Prácticamente Lesia Solo sufrió heridas leves Desafortunadamente Debido a su avanzadez Y de su mala salud general Su recuperación fue lenta y problemática Con el apoyo de su esposo y sus hijos Dejó al hospital después de unos meses Muy bien La lesión en la cabeza de Vadim No fue la amenaza más grave para su vida Chocar con el árbol Aplastó varias de sus costillas Lo cual causó muchos daños internos Incluso un pulmón perforado Uff Bastante chungo Tuvo que cerrar su negocio Que locura eh Que locura Bueno pues hemos conseguido Sacar a Estas tres víctimas De este accidente Prácticamente Prácticamente Iglesias Lo cual Me alegra bastante Y bueno Tenemos aquí La siguiente misión Campo sueco Lo dejamos para el siguiente episodio Muchas gracias Por vuestro apoyo Y Nos vemos en el siguiente Chau chau